De León Felipe Troya A la salida, director León va a estar con nosotros para responder Cualquier pregunta que... Bueno, cualquier pregunta que ustedes tengan Quédense, disfruten la película Está bueno que vamos los trailers también Para que tengamos una idea clara De lo que va a pasar este mes Para que estén atentos, para que regresen Y bueno, muchas gracias Y suscríbete Aplausos 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 Están aquí para contestar todas sus preguntas León, ¿cómo estás? Así que les dejo a ustedes y a ustedes Gracias ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Buenas noches Gracias por los aplausos Gracias por la acogida Y este es mi sobrino Que empezó a conocerme realmente Cuando hizo la película Porque no me sabía nada Yo lo vi nacer a él El sexto hijo de mi hermana Que tuvo seis Ella tuvo los hijos que no tuve Por supuesto Me reemplazó de alguna manera Y cuando nació él Yo le había realizado de Francia Y le dije Niñita Perdóname Ya seis hijos Ya La mujer era muy religiosa Muy católica Me dijo No, no, no Yo voy a tener los hijos que Dios me dé Bueno, felizmente Creo que tuvo un mito por allí Pero ya no tuvo más Entonces este niño Que era el último de todos Aunque eran seguiditos Me fue conociendo de a poco Entonces Yo creo Este film para mí Incluso ahorita que acabo de ver el final Me sacó lágrimas Porque lo que dice de mí Es haberme empezado a conocer Conocí a la Toti Que es ahora Y a través de los personajes De obras del teatro Y de mi accionario político De mi asociación La feminista En fin Bueno, pero ya Me voy a llorar Y me saca la palabra Muchas gracias por haber venido Y por su Reciproción con la película Esta es una obra Que nosotros hemos hecho Desde finales del 2009 Y la hemos concluido Para mayo del 2016 Este sí es un arco trabajo Pero más allá de eso Lo que nosotros queremos es Con este tipo de obras Recordar Yo lo que digo es que quiero Decirle a la gente Más joven ¿Dónde estamos? ¿Y por qué estamos? ¿No? O sea, no vive la vida Esas cosas Y creen que las cosas Están garantizadas O sea, para poder ser artista En estos días Para poder ser actriz Hubo gente que Se sacó la madre Y luchó contra la sociedad Una sociedad machista Y bueno Personas como todos Y también otros Como Pedro Saad Y otra gente Que les han abierto el camino También a los hombres No solamente la parte feminista Sino una parte de la cultura Entonces eso sí creo Que es importante Bueno, si tienen alguna duda Con muchísimo gusto Por favor Bueno, buenas noches Primero que nada Quiero felicitar Por ese excelente trabajo Toti Qué chévere Conocer un poco más de ti Y pues Esa idea tan grande De homenajear Ahora que Toti Lo puede ver Y lo puede disfrutar Qué bien Porque así es como Deberían ser ¿No? Que nuestros artistas Pues Tengan estos homenajes Ahora Ahora que ellos Lo pueden disfrutar Y quiero felicitar Así es Así es Qué bueno Que se lo haya hecho Este homenaje A una mujer Que en realidad Wow Es difícil de creer Todo lo que El proceso Por el que ha pasado Toti Pero ha salido Adelante Y pues Jamás Me imaginé Que había llegado Tan lejos Mi pregunta Para Toti Es De todas las películas Que tú hiciste En Francia En Francia Hubo algún papel O cuál fue el papel Más difícil Que te tocó Realizar allá Bueno Para comenzar Este Yo Yo comencé Haciendo Pequeñas cosas Porque tenía Tenía principios éticos Que evidentemente Lo seguí Desde que vivía Ya en Europa Donde había Muchas jovencitas De todo el mundo Que se entregaban Nomás al asistente Del asistente Del director O de socorro O de lo que sea Pensaba Que podían hacer cine Y yo entré un poco Por la puerta Chica Pero grande Desde el punto de vista ético Entonces Primero Yo fui modelo De De moda ¿No? Yo hice Un Un Con las penas Llegada A los dos meses De llegar Del concurso De Mi Mundo De Inglaterra De Londres Me llamó La Que fue El Eta Mi Mundo Que era una argentina Me dice ¿Te gustaría grabar? Sí, sí, sí Se me está grabando la plata Así que dime Londres Me dice Este Comité Francais Del Elegance Organiza Desfiles de moda Con las mises Del Mi Mundo Y En los cinco continentes Así que Queda África Si te interesa Sí, porque yo No me voy a decir Aquí en París Así que Perfecto África es mi tierra Es mi calorcito Hice Una gira Con Otras Tres modelos Mises Que había sido Mi Mundo Finlandeso Una rubia Preciosa Alta Llegada De dos años atrás Mi Francia Y mi Suiza Entonces Ellas Cuando llegan A África Venían Las tres De países Europeos Donde los inviernos Son terribles Pero están Arroturadas De eso En cambio Se me lavan Las narices Las orelas Todo eso Y ellas Pasaban En el aire Acondicionado De los hoteles Porque La gira Que hicimos Por lo menos Lo que tocó A mí En África Eran Eran Las ex Colonias Francesas Entonces Evidentemente La París Es muy desatradada Desde el punto de vista De los hoteles De la Tierra Colonizado Por los franceses Igual que todos Los organizadores Fueron Siempre Crueles Pero Ellos Dejaron Una infraestructura Y cuando ya Se independizaron Estos países Quedó La burguesía De esos países Manejando El país Y vivían A la francesa Entonces Fuimos muy bien Recibidos En los hoteles Tenían La comida francesa Yo estaba En la francesa Y Dos meses De gira Por los Ex Las ex Colonias Francesas Yo me acuerdo De los capitales No me acuerdo De los países Uno de ellos Era Senegal Pero me acuerdo De acá Con la fría De Chon 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 Y eso Fue El primer Trampolín Que yo tuve Porque allí Subsistía Todavía La presencia De empresarios De gente Contrita francesa Que nos invitaron A las mises A las que nos habían Invitado allá En África A que Estuviéramos En las fiestas De ellos Y era el Jet Set De París Entonces Yo comencé Por allí Y conocí El Jet Set Francés Pero También eso Fue un trampolín Porque Un día Me acuerdo Que me invitaron Una semana De cacería En Alsacia Cacería Qué interesante La nobleza Europea Y todo eso Y me despertaron A las 4 de la mañana Y cuando yo voy A un árbol Que tenía todo Y que estaban Cazando Los bandis Casi Me muero Porque Cacen patos Pájaros Todo eso Son muy de tontos O sea Uno no lo sube tanto Para ellos Pero un bandi No volvía a salir Para la cacería Pero Ahí conocí A una actriz Que estaba iniciándose Actriz de cine Que es Eva Porque ha falecido recién Mireille Dach Que algunos años después Me enteré Que se había Casado con Anna Delon Pero en ese momento Yo era soltera Y me dijo En algún momento Hicimos a mi tarde Quisiera trabajar En el cine Y yo sí Claro Y entonces Me presentó A los productores Al director De la película Y yo hice Un pequeño rol Allí Y se fue Como el trampolín En el inicio Pero me trataba Que había sido Modelo De publicidad Y todo eso Entonces Yo empecé Poco a poco Paso a paso A contactarme Con ese mundo Después yo dije Bueno Tengo que arrepentir Algo de actuación Me metí a un curso Que me había recomendado Donde Iban Gente Habían estado Gente muy famosa Que a la época Habían conocido Nombres que a ustedes No les deben decir nada Porque en este país Solo ha habido Cultura Cinematográfica Grinda Y como mucho Mexicana Pero la europea Y la francesa No Entonces Ni le digo Los nombres Porque no le diría Nada Quizás Los intentivos O de cine O algo así Entonces Me metí en ese curso Y allá Iban productores Y directores De cine Y de televisión Entonces Veían la canción La presencia Y nos contrataban Para hacer películas Entonces yo entré Por la puerta Éticamente correcta Que era Trabajando De a poquito Sin querer ser La grande De Que lo cual Es difícil En todo caso Y sin acostarme Con ningún director O productor Ni nada Si no me había Haciendo Trabajando Entonces Ellos me hacían Muchas bromas Diciendo Que yo era Muy puritana Y yo sirven Un país Bien católico Y yo misma Estudié Colegio religioso Así que Bueno Yo soy bien Como persona Perdóname Pero estas También Otras Es porque La memoria Me bulle No me hirve Y Pero como Me preguntan A mí No le paso Un micrófono A la otra Y Bueno ¿Por qué Fue lo que me pregunté? ¿Por qué no me quedan? Ah Es más Es más Es más Entonces Yo hice Películas chiquitas Roles Pequenitos De películas Conocidas Y todo Te juro Que ya no me acuerdo Siquiera Porque Era mi ritmo De barajo ¿No? Feliz Trabajar De ganar dinero De este mente Se gana Tan bien Yo fui una migrante De lujo La verdad Porque yo ganaba Dinero Como modelo Fotos de moda Y todo eso O como Actriz Pequeña Pero Yo vivía Dos Tres meses Por lo que O sea Yo me pasé Bastante bien Y Poco a poco Me fueron Dos problemas Importantes Pero siempre Debido a que Yo guardaba Yo hablo Bastante bien Francés La gente Que me conoce Y que son Francés Me dice Que hablan muy bien Pero Yo guardé Un acento Guardaba Un acento No muy fuerte Pero No Me dejé Que encantador Acento Que tiene Y yo Cómodamente No me metí A estudiar Memoria Perfeccional Francés De manera que Los roles Que me daban Eran todos De extranjera En películas Más o menos Ligeras Y Así Un rol Difícil Nunca El rol Es difícil Es en realidad Todo depende Del director De los compañeros De actuación Pero quizás La película Que más se acuerda A la gente En Francia Mismo Que tuvo Mucha repercusión Por el actor Es Trabajando Con Luis De Funes Que era un actor Cómico Yo diría Que era El heredero En Europa De Charles Chaplin Era muy querido Muy conocido Y las películas De él Eran Muy sanas Muy chistosas Y haber participado Hice dos películas Con él Entonces Eso me dio Un trapolín También a mí Y siempre Es difícil Trabajar en cine Porque Al principio Por ejemplo Yo me veía En la pantalla Grande Yo me quería Hundir En el asiento Y decía ¿Y por qué No hice esto? ¿Por qué No hice lo otro? O sea Siempre tienes El resquemor De que no has Estado bien Pero hacía un rol El más importante Fue de esa película Pero También hice No me acuerdo Te juro Él Ha hecho renacer Mi memoria Tenemos que hacer Una pista De las películas ¿Sí? Son como Trece películas Que hizo Totti En su estadía En Francia Que fue Desde 1960 Hasta 67 Pero Las películas Comenzó a trabajar Me parece En el año 63 Más bien Es decir ¿Sabe más bien? ¿Quién yo? En el año 66 Inclusive Totti Estaba En el teatro Bastante De Francia De París Y también En la televisión Que estaba En sus inicios En Francia ¿Y en radio? En todo el mundo En los años 70 60 Estaba la televisión De lo que tú comentabas El homenaje Nosotros O de hecho a mí No se me ocurrió Hacer un homenaje Yo más bien Procuro ser riguroso Y tratar de ser Más objetivo En la vida Lo posible Para hacer una obra En que Estamos bien contentos Porque sí Lo hemos logrado Es un retrato De ella Justo O sea Cabal Quiero decir Montando sus luces Y sus sombras Entonces No era nuestra idea Hacerle un homenaje O hacerle un Lanzamiento A la campana Un lanzamiento A Totti Pero el resultado En eso Y estamos bien contentos Estamos súper contentos Hola Totti Buenas noches Hola Director Yo estoy muy Muy emocionada Eres una Preciosa mujer No solamente No físico Sino por toda Esa historia Compartida Que refuerza Nuestra identidad Es haber Desempeñado Tu papel De actriz Fuera de aquí Y precisamente Eso hace Que nos sintamos Fortalecidos Gracias por eso Totti Y yo Te he visto Siempre Cercana Pero lejana Porque hemos sido Amigas Pero de alguna manera Somos ecuatorianas Y estamos En la actividad Creativa ¿No? Me he emocionado Muchísimo La sensibilidad Del director Perdóname Tu nombre León 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 Eres un hombre Muy sensible Vi En el En la trayectoria En el trayecto De la película Una Inclusive Un toquecito De cine Europeo Así Muy marcado Que Le da como Más sentido A toda la historia Contada Y Eso es Muy emocionante Solamente Quería yo Hacer una Aclaración Muy preciosa Alvide Funé Creo que O como se pronuncia ¿No? Le hemos conocido Porque yo Trabajé Muchos años Con Ulises Después En la Cinemateca Entonces Trabajé Muchísimo Cine Francés No es Que no se Conozca Aquí Vimos Festivales De cine Francés Por cantidades Porque Trabajamos Mucho Con Alianza Francesa Con Embarcada De Francia Y El cine Francés Fue uno De los Que más Se difundió A través De la Cinemateca Por gestiones De Ulises Entonces Hay Muchos Nombres De actores Y de Directores Conocidos Al menos Para quienes Hemos Estado Alrededor De esa Actividad Pero No es Pelea Es Solamente Un recordatorio Porque Estamos Trabajando Con la Memoria En este Momento Estamos Rascando A la Memoria Y Todo esto Que nos Cuentas De ti Tenemos Que agradecerte Porque Se abrió Un baúl Hermoso Para Los que Estamos Como Público Un baúl Maravilloso De De Incomunitas De Recuerdos De De ese mundo Fascinante Que tú nos has traído Y además Descubrir De todo Toda la Belleza Que Que te ha rodeado En tu juventud Es Es para Agradecerte Lo mismo a ti León Muchas gracias Gracias por todo esto Yo creo Que este cine De autor Se puede decir Que es Un cine De autor Que refuerza La memoria Un documental Que refuerza La memoria Que nos Nos hace Reflexionar Sobre nuestra Propia vida Sobre los tiempos En donde se Trabajaba Con pasión Y con compromiso Las mujeres Los hombres Había compromiso De vida Yo creo Que es Muy valioso Gracias Toki Otra vez Gracias León Llegado Que nos han hecho A ti Muchas gracias León Llegado Y yo también Estoy muy emocionada Primero Poder ver A este personaje A esta mujer Que ha sido Bien con ella misma Que ha sido Apasionada Por lo que le gusta Ser Y eso me parece Una maravilla Conocer a Toti Un ser humano Que no se ha dejado Llevar Por Por lo que le ofrecía El mundo Sino por lo que ella Quería ser También Valorar Eso O sea Ser lo que eres Como artista El amor Que es fundamental También Que dejaste Un montón De cosas Por el Por el amor Por vivir Y a León Decirle Felicitaciones Porque también Tiene una sensibilidad Para contar No porque su piel Sino una mujer Muy valiosa Y como decía Verónica Sigue siendo Tan hermosa Por todo Lo que has hecho Y también Ahora se te ve Así tan radiante Y eso es un ejemplo Para nosotros También Importante Conocer Como decía Vero Nosotros Conocimos mucho De Fabio Por Luises Y también De Alan De Ron Las retrospectivas Y Qué maravilla Que es el cine Las imágenes Especialmente La memoria Y esto es lo que Nos A los que trabajamos En la Cinemateca Al público Que a través del cine Podemos conocer A seres maravillosos Como tú A la historia De nuestro país Y qué importante También es guardar Esa memoria A través de las fotografías A través De la investigación Y también De Alan A ti Me creen tan impresionada Esas imágenes Que tienes De la luna De la montaña Es tan poética Y esa relación De ir conociendo A Toti Como un ser humano No como Toti Sino Como alguien Muy importante Para nosotros Y me imagino Que para los jóvenes También Así es que Yo estoy muy contenta De poder haber Disfrutado De esta película Y de seguir Con esos ideales Siendo bien A uno mismo Siendo apasionada Por lo que Nos gusta hacer Y esa es La maravilla De dar Felicitaciones Muchas gracias Yo quiero Decirles Que yo estoy aquí Toti Estamos aquí Ahorita Pero una película Inclusive Como esta Que es de bajo Presupuesto O casi De iglesia Por los presupuestos Quiero decir Hay bastante Detrás O sea Para poder lograr esto Necesitas tener Un equipo De personas Comprometidas Comprometidas Comprometidos Con el proyecto Que entienden A la cosa Entienden El espíritu Entienden Mi forma De ver el mundo Y lo hacen Cada uno Desde su técnica Entonces La fotografía De un brazo Ustedes ven Es muy bonita Muy buena Es muy discreta Es muy amigable Y Yo sí quiero Recalcar En el montaje Donde Colaboró Carla Valencia Entonces Con Carla Hemos podido Llegar A construir Esta historia Que Como yo digo El color El sabor Ya me dio A ver el tiempo A ver cómo vamos ¿Carla? De momento aquí no Yo creo que Carla Estén hoy aquí Normalmente Dando clases En la Universidad De las Artes Siempre he ido Conocer La gran profesional Carla Valencia Es directora Es directora Es directora Y montajista Entonces A mí me interesaba Mucho trabajar En montaje Con una mujer A mí me gusta Bastante Trabajar con las mujeres Y la montajista Era muy importante Que sea una mujer Que habla en francés Que entienda Estas situaciones De ser objeto De deseo Entonces Eso es importante ¿No? Que con las personas Que trabajas Haya una muy buena Condición Porque estas son Como tú bien decías Las obras de autor Son ensayos Con poesía Estamos pensando Pero nos lo decimos Políticamente Y son cosas Que se hacen Poco Entonces hay que Escoger bien A las personas A los colaboradores Solamente para nadie Efectivamente Yo tuve que ver Más con el Carógrafo Con el Fotógrafo Y Cópolazo Tiene Un talento Que no se lo siente Yo no sabía Si estaba Encima De un Cargo De una mesa Si me estaba Filmando Si me estaba Escuchando Si se me hacía En mi vida No sé Pero yo Así como Tengo mucha confianza Con lo que Filipe Porque ya me hizo Que no Y era fácil Que fluyeran Las cosas Con Coco También Y claro Después cuando yo vi Ago que No me libero Me pidió Toda la información Que yo le podía dar A través de mis Recuerdos de prensa Hecho de un caos Que tenía De mis fotografías De mis recuerdos De películas Y todo Y él empezó La investigación Pero una vez Que tuvo Obtuvo eso De mí No me dio Puebla para nada No me dejó Ni meter La nariz Ni los ojos Ni nada Y él hizo Su película Yo considero Que hay montones De cosas Que no dijo Que no contó De mí Y tenía razón En eso De que no me metiera Yo Porque yo le hubiera Dicho Pero por qué No voy a hacer esto Por qué momento Era mi visión Mis intereses En cambio Él tuvo su visión Y eso es lo importante Es un filme Autor De él Yo nunca digo Mi película Sino la película De don Felipe Entonces Como lanzó Uno de los Pilares De la película Realmente No se deja sentir Es tan buen Caballero Tan buen fotógrafo Que yo me había dado cuenta Que estaba filmando Porque discutía conmigo Yo me podía pelear Y claro Yo no sabía Que eso Me iba a poder En la edición Por ejemplo Eso de Agas Camiel Del novio Que yo tuve Del que Era homosexual Yo Antigua de rara Pero nunca Me imaginé Que él no había En la edición Allá Allá Hicieron Los autores Los colaboradores Y todo el mundo Es muy interesante Eso Buenas noches Yo tengo un agradecimiento Muy grande Para los dos Primero Toti Porque Viendo el documental Entendí el gran aporte Que usted ha dado Al arte A la cultura En coreana Al director Por la manera En que lo plasmó Porque estuvo Exilio Bueno Se me escuchó Sí Se me escuchó Por ejemplo El trailer Justo lo decía A mis amigos Yo pensé Que el trailer Era una película Y me pensé Oh Qué buena Que pasa Un trailer Nos rompieron el corazón Y claro Luego vi la película Y estuvo tal cual Como o sea El trailer Lo vendió bien Estuvo muy muy bien Me gustó Me reí Vi esa La naturalidad Y me ayudó A comprender un poco El mito El mito de Toti Porque A mi generación Yo no sabía A mi generación No sabía mucho Yo lo primero Que escuché de Toti Fue una vez Que mi mamá Me dijo Así como Usted salió en la tele Por no sé por qué Salía en la tele Y yo dije ¿Quién es? Y mi mamá me dijo Pues Toti Rodríguez Y no sabes quién es Como era Que salía con príncipes La mujer manciera Del Ecuador Durante varios años Y yo fue como Y eso le dije A mi fan Que me dice Vamos a ver Mi tía Y yo le dije Ah La que Y si lo hizo Hablar No pero Le ha ido a hablar Fulcosa Increíble Y el documental Lo mostró Igual quiero Agradecer Por Porque usted Rompió paradigmas Y justo ahí Va mi pregunta Escuché mucho Como que la familia Era católica Como que difícil Que usted decida Decir No voy a volver El hogar decida Marcharse Para un Me voy a quedar Dos meses Que al final Fueron siete años ¿Qué pasó en casa? Antes de eso Y yo quería decir Una cosita Antes de que te responda Que es muy importante Lo que tú dices Que tu mamá dice ¿Cómo no lo vas a conocer A tu hijo de Dios? Ya Entonces Estos son los mismos Como te dirían ¿Cómo no lo vas a conocer? No sé si voy a Echabular O ir a lo mejor ¿Cómo no lo vas a conocer? A Marilyn Monroe Eso es un producto De nuestra estructura social Es decir Nosotros tenemos Muy claramente mentidos Quienes son los stars Y quienes son los protagonistas De la cinematografía De Hollywood Porque así es Entonces Nosotros hacemos Un pequeño Bueno No está pequeño Es una gran Pero es Tán carocha Para que nuestros Personajes Nuestra cultura Estén En nuestro imaginario ¿No? Entonces Estás ahí Apoyan un poquito Pero si se dan cuenta O sea Tu mamá Si se daba cuenta De la dimensión De ella Y eso Pasó Un poquito de tiempo Y se acabó Porque todos Tenemos toda una marea De otras mares Por favor Mira El asunto Voy a contar Lo que yo ya te digo Antes Hace unos años Venía Y se me acercaban Unos Un brazo Pecho Jodecitos Una mujer Divina Una mís Teenagers Ustedes son compañeras De mi mamá ¿No? Y yo le dije Sin hijita Sin hijita Yo fui compañera De tu mamá Y de ahora Últimamente Me dice Ustedes Amiga De mi abuelita Claro Así como ha pasado El tiempo Pero Por si acaso A mí me llamaron Me escogieron Para ser El primer Gran hermano Y eso A pesar De que yo Había hecho Bastantes cosas En Como mi Ecuador Como Parte de Mujeres Por la Democracia En la Política Como Subsecretaria De Cultura Como Algunas actividades Yo fui conocida Por la gran Masa ecuatoriana Porque hice Gran hermano Yo conduje Gran hermano El primer Gran hermano Que se hizo Tuve el mayor Rating De sintonía Que hubo Nunca Creo que 51 52% Entonces Todos los A mí Me vienen Algunos jóvenes Y me dicen Yo la vi en Gran hermano De un punto De haber sido Muy chiquito Sí, sí, sí Pero yo me escapaba De mis papás Y yo la veía Entonces Eso Alguna vez que salí A la calle Después de eso En alguna Modificación Política Mi sobrina Que vengo Una división De una semana Que venía Atrás Y me dice Mucha gente Comenta Que tú eres La de gran hermano O sea Me conocieron Por eso Porque la televisión Es Realmente Yo creo Que tenemos Una obligación La gente Que hacemos Cine Teatro Todo Toda la vida Intelectual Y creativa De meternos En la televisión Porque la televisión Realmente Sí Llega Con fuerza A los hogares Porque Por el clima Por el dinero La gente Ya no sale De las casas Y se pasa Viendo televisión Y Estamos Están haciendo Cosas Bien vulgares Bien grotescas En la televisión Y tenemos La obligación De mejorar Eso De pelear Por cambiar Eso Porque yo le tengo Una envidia A la televisión Increíble Y al fútbol También O sea Lo masivo Que es La asistencia Y el conocimiento De esta figura Tanto del fútbol Como de la televisión Es 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 una obligación Nuestra Y los cineastas Incluidos Los Felipe Y un montón De agentes Cuando uno Les habla De teatro Teatro Son sobreactuados No les gusta Ir al teatro Por ejemplo Y ahí pueden Encontrar Una Una gran base De actuación No Son sobreactuados No Es cuestión De que los directores Modulen A los actores No modulen Para redimensionar Cine Televisión Y teatro Son dos Tres cosas Diferentes A pesar Del denominador Común Y la actuación Entonces Yo creo Que la televisión Es la que mejor Refleja A un pueblo Porque el cine Es más vale De élite Son historias No hablo De documental Evidentemente En la vida De la gente Pero hablo Del cine En general Toca temas Temas más Sofisticados Si ustedes quieren En general Pero la televisión Toca la vida Cotidiana Los gritos Habían hecho Una encuesta Bien interesante De televisión A partir de las series De televisión Que ha tenido ella Y que son el ejemplo De las tele novelas Nuestras Mal hechas Es Que la gente Identifica Y le gusta Las teleseries Porque identifica Con los personajes De allí Porque Todas las mujeres Han tenido Que ver Con grandes amores Con grandes decepciones Con cuerdos Con todo Y Al mismo tiempo Todos los otros personajes Uno dice Que es cándale O sea Si hay gente mala En la vida De la De la Cotidiana De la gente Y la gente Identifica con eso Entonces Tenemos que entrar En la televisión Tenemos que hacer Obras históricas Por ejemplo Yo quiero Reivindicar El poder Que puede tener La televisión Sobre La historia De nuestro país Empezar a tener Orgullo De ser Ecuatorianos A partir de los personajes Históricos Maravillosos Que hemos tenido Hombres y mujeres Pero no No se hace eso Tenemos Realmente A mi me da vergüenza Yo veo Por disciplina Muchas veces La televisión Y las cosas Que se hacen En un entierro En Guayaquil Porque realmente Es de un nivel Muy muy bajo Desde el punto De vista De los guiones Desde el punto De vista De la historia Por supuesto De las actuaciones Parece que obligan A los actores A ser Sobreactuados Es una cosa Realmente penosa Lo que pasa Y ¿Qué pasa? Esa gente Que trabaja En el ensenio En el novela O comedia Y todo eso Son bien conocidos Y muy queridos Y hay que Meter De alguna manera Nuestro talento Para hacer cosas Más valiosas ¿Qué decía Tus papás? Ah ¿Qué decía Mi papá? Bueno No te digo Que me difurco Bendita memoria Bueno Mi papá Felizmente Él era Fundador Del Partido Socialista De Guayaquil Él parece Mi mami me contó Alguna vez Que fue amigo De Juanquita Diego Nada Por ejemplo Dice Ese cojito Que llegaba En los hombros De otro hombre Venía a reuniones De peso político Yo era chiquitita ¿No? Y A lo mejor No había nacido Pero mi mami Se acordaba de eso Entonces mi padre Tenía Una mente Muy abierta Desde muchos puntos De vista El hombre Muy curto Parece que leía Incluso el francés A Voltaire A los precursores De la revolución francesa Entonces Él tenía una amplitud De criterio muy grande De manera que Cuando me dijeron A mi llevador Digamos Cuando participé En el concurso Estuvo De acuerdo Ni me prohibió Ni me alentó Ni nada Y cuando me fui Y cuando me fui a Francia Y me quedé allá Y solo una vez Yo le pedí plata Porque ya no tenía Y me puede mandar Una platita Para Yo te mando El pasaje De regreso A México Todo lo que Yo tenía El pasaje De regreso Pero yo quería Darme En Francia Entonces Mi mami Era un poco más Concepadora Más católica Y todo Pero nunca Hicieron problemas Entonces Ellos Confiaban En la educación Que me habían dado De manera que Yo no soy El prototipo De la hija De familia Yo hablaba En general De cómo era La sociedad Ecuatoriana Pero también Yo incluida En una educación Religiosa En un colegio De monja ¿No? Con principios Buenos Válidos De ética Personal Y todo Así que No protestaron Gracias 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 Yo solamente Quería consultar Sobre la referencia Que hacen De la obra Del Teatro Bolívar De Pedro Sá ¿Hay alguna memoria? No Qué pena Nosotros Hicimos Una propuesta A un canal De televisión Que Era muy valioso Siempre fue Ese canal Yo estoy Muy cercano A ellos Y Le planteamos Hacer La obra Para la televisión La escribió Pedro Sá Pero había Una especie De sospecha Algo No andaba Tan seguro Para ellos Y Primero nos dieron Largas Nos dijeron Sí pero estamos En televisión Blanco y negro Ya va venido El color Luego Es que se están Están entrenando La gente Para hacer De color Le gustaba La idea De hacer Una Era una especie De juicio A Manuela Sáenz Pero Bolívar Aparecía Eventualmente Pero Era más Sobre Manuela Y La verdad Es que Se demoraron Tanto En darnos La luz verde En ese canal Que decidimos Cuando ya teníamos Los trajes Los ensalos Los actores Y que éramos Como 13 personajes Y actores Y todo Era un juicio A Manuela Sáenz Hecho De la manera Que ahora se usa En el Ecuador Pero era un juicio Oral Anglosajón Y entonces Había La visión De los denigadores De Bolívar Y sobre todo De Manuela Y De los Alagadores De La verdad Es que La mayor parte De los historiadores Trataron muy mal A Manuela Porque eran unos machistas Porque Manuela Como que Era solamente La amante De Bolívar Mentira Manuela fue una amante De la libertad Entonces Yo identifiqué Tanto con Manuela Que para mí Esa obra Fue inolvidable Y tuvo mucho éxito De hecho Nosotros En los años 78 La vio Como 10.000 personas La vieron Porque íbamos A los poliseos En el Altas En una provincia Y Hacíamos Un micrófono Cuando los diálogos Cuando no había Posibilidades De hablar Sin micrófono Y la verdad Es que 10.000 personas En ese momento Solo creo que Lo han tenido Las barujitas A partir De un cierto tiempo Pero La verdad Es que Esa Esas figuras Históricas En ese momento Se rescataron Yo he tenido Comentarios De gente extranjera Que me han dicho Miren Yo vi la obra Hace muchos años Y la imagen Que yo tengo De Manuela Es por supuesto Su rostro Su físico La de la obra Pero qué obra Tan buena Como reivindicaba La figura Pedro Sala Muy inteligentemente Aunque había puesto A Bolívar En la obra Después de cuando Se hizo un teatro Y estaba también En la televisión Lo sacó Porque El héroe Montado a caballo Que es así Como se ve A los héroes Como que se disminuía Al Tenía un traje Maravilloso Álvaro Sanfélix Hacía de Simón Bolívar En fallección Pero era un actor Que se había mandado A hacer el traje Acordado por Monca De Bolívar Tal cual estaba En las fotografías Y evidentemente Se lo quitó De la obra Porque Como que Había el resquemor De que La figura De Manuela Que era La que se quería Rescatar Hiciera disminuir La presencia De Bolívar En ese momento Entonces No logramos Más que el éxito En el teatro Como lo pudimos Hacer en televisión Y yo ahorita Voy a hacer Una infidencia Ojalá Se haga Y por eso Lo digo Posata Voy a hablar Con el ministro De Cultura De mi amigo Que fue presidente De la Casa de la Cultura Y intelectual amigo De muchos años Y le dije Vengo a hablar Por tales y tales cosas Pero le vengo a pedir Que si puedes financiar Tú Como Ministerio de Cultura La obra Sobre Manuela Sáenz Y me dice ¿Tú te acuerdas? Y le digo Bueno Pero claro Si yo era presidente De la Casa de la Cultura Porque yo estaba allí Y yo apoyé eso Porque para mí Era más bueno Le digo Sería bueno Volverla a hacer Pero nosotros A nivel privado No podemos Yo te puedo conseguir Los actores El director Y todo Pero nadie Me quita el rol De Manuel A pesar de la edad A mí no me lo que hacen Porque Era una cosa Tan hermosa Los textos Son de una inteligencia Y así La escena Era muy linda Y vamos a ver Creo que se quedó pensando Porque le digo Esa obra Puede viajar Por toda América Latina O por lo menos Los países Bolivarianos Porque no se han hecho Obras Lo suficientemente Repetidosos Por lo menos Por lo menos Del personaje De Manuel Así que ¿Por qué te contesté eso? Nadie me acuerdo Fotográfica Solamente El texto Publicado El libro Yo le voy a pedir A Luchito Mejía Ojalá Ojalá Lo pueda Encontrar al fotógrafo Porque ni siquiera La memoria fotográfica La tenemos Y ahí Él debe tener Un muy buen Archivo fotográfico Éramos Regios Actores Realmente Tenía un éxito La obra Iban estudiantes De colegios Enviados Por los profesores De los colegios Secundarios A ver la obra Como obligación Fíjate tú Lo que puede hacer Una obra Artística Para la educación De la gente Y hace poco Hicimos Un Digamos Poco Antes de que falleciera Pedro Hicimos Un capítulo De una posibilidad De capítulo Para la televisión Que era Una entrevista A los personajes Históricos La idea No era original Sino que creo Que lo hicieron Los ingleses Y el pueblo Mexicano Pero es Que una periodista O un periodista Actual Un traje Actual Saque del tiempo Que en ese La ilusión Óptica Era salir De una chimenea Del tiempo Y del espacio A un personaje Histórico Entonces hicimos La prueba Con el personaje De Bolívar Y Fue muy lindo Lo hicimos En la casa De Osvaldo Vaya Samin Me parece Porque tenía Osvaldo Tiene En su casa En su museo Unos espacios Republicanos Unos espacios Arqueológicos Y se podía hablar De todo Y la verdad Es que cuando Se pasó Por la televisión Un canal Muy generoso Lo pasó A las 11 De la noche Lo vio Alguna gente Y un profesor Y su esposa Por supuesto De una familia Colta Vinieron A pedirme Una copia De la obra Porque dijo Es De las cosas Que más puede Servirme A mí Para estimular La lectura De la historia Este Capítulo Que ustedes hicieron Y se lo di Con mucho gusto Y con la presencia De Pedro Del dueño De la película Que digamos El productor Que era Cuesta Pero yo sé Que eso tiene Muy buena acogida Lo que pasa Es que No nos da bola Los dueños De los canales Los reentros De los canales Y las autoridades Estatales No se dan Cuentas Del poder De la televisión Y dejan Hacer las cosas Así que Apenas Sepamos algo Les juro Que haremos Gran propaganda De lo que tenemos De lo que vamos a hacer Si Terminemos Si hay que terminar Deciste que tal vez Luis me ha dejado Trabajar aquí En la extracultura Mucho tiempo Y todo un archivo Fotográfico De la extracultura En boleado Una parte Entonces voy a tratar De ver Que hay Esa Esa memoria De la De la De la Y de otras Y de otras Y de otras cosas ¿No? Hablando de memoria Ya para concluir Y unos conmigios A la casa Te quiero Comprometer en público Yo en Felipe Y Toti La Cinemateca Para los que no saben Es el custodio De la memoria Fíjica ecuatoriana El patrimonio Fíjico ecuatoriano Y al ver La película Suya Dije Tú tenías Ahí Un registro Increíble De cosas Que hacías con Pedro Quería ver Si todavía lo tienes Si les interesa Guardar Técnico y profesionalmente La Cinemateca Las puertas Están abiertas Porque les interesa No solamente guardar Sino que Abre sus puertas A toda la gente Que quiera Ver el material El filmico ecuatoriano El patrimonio Y les invito A ustedes a que lo vean Tenemos el área De la consulta pública Tenemos una Cinemateca Digital Para ver Justamente Pedazos de la historia Que van desde el siglo pasado Con inicios del siglo pasado Y que atraviesan historias Como la de Toti Y Pedro Y de Pedro Que ha hecho No sobre esto Sino otras cosas Desde los ochentas Como Torta Yo sé Claro Como actor Como director Como civilista La historia Del cine Es amplia Mucho más amplia De lo que creemos Y la Cinemateca Es justamente La casa De esa historia Les invito Y les agradezco a ustedes Por su película Por su presencia Esta película Sigue aquí Algunos Funciantes más Por favor Vean nuestro Facebook Repliquen Y regresen Muchas gracias Buenas noches Aplausos 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 Altyaz gloss Aplausos 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 Aplausos